Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Es una pena, siempre seguirás oliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No No